...encumbrado con una racha larguísima, sin derrotas, cuando, señoras y señores, vamos al inicio del partido, vive la pasión del fútbol, junto con la gran... ¡Gol! 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 ¡Gol de José García! ¡Sí! ¡Es gol de José García! ¡Se subió al ataque el zaguero central! ¡A los 14 minutos de la primera parte! ¡Le manda que esa pelota llegue en área para fusilar a Jonathan Ruger! ¡Y el león ruge! ¡El león ruge no limpia, se pone a ganar! ¡1 a 0! Evita Jerry Benzo, que salga esa pelota del centro de Araujo, y acá aparece en el área, conecta de cabeza, supera a Carlos Meléndez, entre defensores se marcaban, pero fue mejor García, que marca el primero personal en este torneo, Causura, y en qué momento, en el momento en que más lo necesita... Corto para Argueta, Argueta para Walter Martínez, la va a centrar, centro que viene, cabezazo, pelota en el área, la van a mandar a la final y es... Araujo, el brasileño, levanta, pelota, pierde azul del cabezazo... ¡Gol! 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 ¡De la Olimpia! ¡Gol! 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 ¡Arboleda! ¡Justín! ¡Justín! ¡Justín Arboleda! ¡Otra vez contra Motagua! ¡Otra vez en las alturas! ¡El de siempre aparece! ¡El cafetero vence el arco de Johnny Roger! ¡Para agradecer la asistencia! ¡Muchas gracias! ¡Pero Justín pone el segundo! ¡Explota! ¡El estadio Cheratu Clés! ¡Olimpia 2! ¡Ruja León! ¡Ottawa 0! ¡Y otra vez el centro al área! ¡Otra vez un cabezazo del juego aéreo! ¡Están liquidando a Motagua! ¡Al minuto 27 perfecto el centro de Araujo! ¡Habilitado le pega! ¡Jerry Benson! ¡Abajo Ruyer! ¡Se lanzó a su costado izquierdo y evita el tercero de la Olimpia! ¡Y se armó! ¡Se armó! ¡Aquí llega el casi gol! ¡Uy! ¡Qué dolor! ¡Es un casi gol de Ivo Prodón Ultra! ¡La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar! ¡Hasta el peor! ¡A ponerle la pierna derecha! ¡Al menos el descuento en esta primera parte! ¡Walter Martínez! ¡El servicio! ¡El cabezazo! ¡Señoras y señores! ¡Apenas desviado! ¡Volaba Mengíbar el cabezazo de Vega! ¡Y la más cerca que ha tenido Motagua en el primer tiempo! ¡El centro de Martínez! ¡Vemos ahí como Vega logra desmarcarse! ¡Aunque fue Carlos Meléndez! ¡Fíjate! ¡En Meléndez! ¡Las ganas son muy espigados! ¡La termina ganando Meléndez! ¡Y que rango de Motagua! ¡Y eso fue lo que indicó! ¡Señoras y señores! ¡Finaliza la primera parte! ¡León rugió! ¡Espólicos de la capital de la República! ¡Señoras y señores! ¡Arrancó la segunda parte! ¡Seguido Rodrigo Aumendi! ¡Esa pelota se va arriba! ¡Por poco le sale a Rodrigo Aumendi! ¡Me sorprende la decisión! ¡Viene ahora para Jorge Álvarez! ¡Esa pelota pegó al final ahí en Christopher Meléndez! ¡Se queda con el balón! ¡Pelota de Jason Mejía! ¡Con la cabeza esa pelota la llevó al caracol Mengíbar! ¡Y pasó el peligro! ¡Druppi! ¡El balón viene! ¡Y eee eeeeee goal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Zayla! ¡Gol! ¡De Rodrigo Verde! ¡ロdrigo Verde! Ya que no está el hermano Ahí está su brother Rodrigo Ausmendi con la cabeza Para conectar Sí, sí, sí El gol del Motagua Motagua vuelve al partido Motagua 1, Olimpia 2 La mejor forma de estrenarse como goleador En un clásico Hay que hacer un jugador espigado también Que puede aportar en el juego aéreo Atención con el centro, el servicio Edripe Kibar que mete las manos Que me comes Aquí levanta Manolo al segundo Poste, estaba solito a ver el disparo Pega el coche para la zurda ¡Go! ¡Go! ¡Qué matada! ¡Go! 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 ¡Pega el puño a volar a las águilas! ¡Empate el partido 2 a 2! ¡Con la frialdad de un killer dentro del área! ¡No se les esperó! ¡Tenía el perfil derecho! ¡Dijo no! ¡Mejor con mi pierna buena! ¡De zurda! ¡La manda al fondo de la red! ¡Hay partido señores! ¡Partidazo en la capital! ¡Luis Vega y el gol del empate 2 a 2! ¡Qué categoría la de Vega! ¡No parece defensa cuando ataca! ¡Qué capacidad para primero engañar! ¡Que remataba de derecha! ¡Lo hace de zurda! ¡Le pega bien a la pelota! ¡Vuelve a vencer la portería del Olimpia como lo hizo! ¡En la segunda vuelta es el tercer gol para Vega! ¡Ottawa no empata! ¡Los cambios funcionan! ¡Y también hace daño en pelotas detenidas! ¡Y con lo que nos resta todavía en este partido de la vuelta el sábado! ¡Trupe Gómez levanta pelota! ¡Señoras y señores! ¡Casi en propia puerta! ¡Paro que intentaba! ¡Devil López! ¡Olimpia con el mango! ¡Amaga para la pierna derecha! ¡Suelta Rodríguez! ¡Paro! ¡Mos demostrante la pelota! ¡Sigue con el balón en conducción! ¡Parente en función del 1-2 es bueno! ¡Y atención con el centro! ¡Pelota al área! ¡Seguido en blanco Rubinio! ¡Viene el disparo! ¡Corazo! ¡Gol! ¡Corazo! ¡Corazo! ¡De qué final lo es! ¡Qué forma de pegarle a la pelota! ¡Para soltar un misil! ¡Una verdadera línea! ¡Viva la prendió con todo el lateral derecho! ¡Los cambios están funcionando todos! ¡Remonta Montaguay! ¡Pensamos! ¡2 a 0 abajo! ¡Ahora! ¡Logana! ¡3 goles a 2! ¡Y las águilas se recuperan! ¡Qué forma de pegarle Kevin Álvarez! ¡Espectacular! ¡Derechazo fulminante! ¡La rebontada se consume! ¡Golazo del 2! ¡Otro que entró de cambio! ¡Y es un golazo espectacular! ¡Para enmarcar el partido! ¡Para enmarcar este golazo! ¡Ve a usted cómo la prende de derecha! ¡Y nada que hacer para Benjivar! ¡Motagua lo da vuelta! ¡Sí! ¡Qué segunda parte del ciclón! ¡Arrasa Montagua! ¡3-2! ¡Arriba sobre la olimpia! ¡Un rayo que sale aquí del pie derecho de Kevin Álvarez! ¡Se la dejó! ¡Luis pega! ¡Le dijo es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya nada más! Y así le pega a Kevin Álvarez para batir la portería. ¡Una rebontada! ¡Para en los azules defiendemos de Aguataca la olimpia! ¡Atención! Porque viene la jugada individual. Kevin López, el pase por dentro. Continúa la acción. ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡Fue la olimpia! ¡Del olimpia! ¡Del olimpia! ¡Del olimpia! ¡Sí! ¡Estaba calientito el gol de Edwin Rodríguez! ¡Tres avisos y faltaba uno más! ¡Faltaba el gol del empate para ponerlo 3-3! ¡Tanto va el cántaro anágua que se rompe! ¡Y descoclavado Edwin a Jonathan Roger! ¡Me parece que hay un desvío en esa pelota! ¡Pero Edwin probó demasiado y llegó la igualdad! ¡Tres a tres! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Señoras y señores! ¡Hay que ponerse de pie! ¡Hay que aplaudirles a los dos! ¡Rodríguez, por supuesto, también! ¡Ya había intentado en tres ocasiones! ¡El poste se lo había negado! ¡Y acá le pega de derecha! ¡La pelota encuentra la portería! ¡No reacciona Roger! ¡Edwin Rodríguez marca! ¡Golazo al 90! ¡Olimpia tiene vida! ¡Bueno, señoras y señores! ¡Selvin Brown dice que se acabó! ¡Partidazo el que hemos disfrutado en Deportes TBC! ¡Empate 3-3 entre Leones y Águilas! ¡Partido rocambolesco el que hemos tenido este clásico!